Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal del Morquillamar, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, perdón, y hoy os traigo otro DLC de Battlefield totalmente gratis, se trata del DLC Betrayal o Traición de Battlefield Hardline, que va a estar disponible como veis aquí en Xbox One, Xbox 360 Origin, Playstation 4 y Playstation 3. Así que si tenéis el juego, que salió ya hace ya un año, pues disponéis de dos días, porque esto, aunque ponga del 5 al 12, los de Battlefield lo publicaron ayer mismo en su Twitter, yo os lo traigo hoy, y bueno, pues es un DLC que costará sus 10-15€ y lo podéis obtener gratis hasta el 12 de Julio. Aquí veis por ejemplo que os sale para Play 3, pues se nos va a abrir una página que es la de la Store de Playstation 3. Igualmente si ponemos por ejemplo para Xbox One, se va a abrir su respectiva página de Xbox, de la Store de Xbox, con la información para conseguirlo gracias. Como veis, es un DLC que vale 21,90$, pero lo vamos a conseguir gratis mediante la oferta que ha publicado pues Battlefield, en lo que era llamado el conjunto de ofertas, antes de que salga Battlefield 1, pues van a estar regalando unos DLCs que has publicado. Bueno, pues espero que os guste el vídeo y que corráis a descargarlo si lo tenéis, porque es un DLC que vale bastante la pena, yo el juego no lo he jugado, juego solo la beta y no me entusiasmo mucho, pero supongo que habrá gente a quien le guste. Así que os dejo toda la información aquí, el link en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, adiós.